Hola, hola que tal a todos, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio de esto que se llama Hola, hola que tal a todos, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a esto que se llama el Club de la Mente ¿Qué es el Club de la Mente? La búsqueda por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos Mil libros en mil días, un libro por día, aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios estamos en Youtube y también estamos en Facebook transmitiendo una vez más el día de hoy hablando sobre un libro muy interesante que se llama Menos es Más, lo puedes ver en la pantalla ahora Menos es Más de Francine Jay, es interesantísimo este libro porque habla al respecto de cómo organizar cómo estructurar, cómo simplificar tu vida y de una manera que cuando empecé a leer el libro me pareció hasta cómica esto que es una diseñadora de interiores que te está diciendo que debes tirar todas las cosas a la basura ¿Por qué harían un libro sobre este tema? pero finalmente cuando lo fui leyendo poco a poco me doy cuenta que utilizan algo que le llaman el método Streamline para organizar tu casa y tu vida ¿Y a qué me refiero con organizar tu casa y tu vida? Sí, sí, se refieren a tirar las cosas que tienes, las cosas que no usas, las cosas que no te sirven porque esa es la pregunta fundamental, ¿por qué tienes tantas cosas? y si realmente usas todo lo que hay en tu casa, todo lo que hay en tu vida y cuando organizas tu casa puedes organizar tu vida y más que organizar tu casa lo que me gustó de este libro es entender ese concepto de que menos es más de que aquí hay una frase, dice el minimalismo es hacer espacio para lo que más importa hoy en día está de moda este tema del minimalismo pero no sólo aprovecharlo como una moda sino aprovecharlo como una estrategia de productividad tú sabes que en el Club de la Mente nuestro objetivo siempre es o mi objetivo siempre es encontrar el mejor estilo de vida la mejor manera de vivir para tener una paz mental y al mismo tiempo obtener los resultados que tú estás buscando en tu vida entonces este libro menos es más lo que nos dice es eso cómo simplificando las cosas que hay en nuestra vida se puede obtener mayor orden mental y por lo tanto mejor productividad y mucha más paz para alcanzar los resultados esto es importantísimo aún si eres como yo por ejemplo que ves que soy todo el tiempo eléctrico todo el tiempo quiero conseguir más resultados todo el tiempo obsesionado por trabajar, por hacer cosas, etcétera aún así requieres de hecho mi vida mientras más orden tiene y seguramente la tuya también mientras más orden tiene mejores resultados obtienes más fácil es para ti llevar todas las cosas y tener claro cómo funciona entonces eso que dicen por ahí de que yo tengo un orden dentro de mi propio desorden no, no es cierto necesitas aprender a organizar todas las cosas en tu vida para poder producir mucho más ¿qué dice aquí? bueno, que por qué tienes ropa, maquillaje, carro de lujo, casa grande con miles de sofás y etcétera porque muchas veces es la publicidad quien te hace que compres todas estas cosas y que sientas la necesidad y dice, a veces compras una ropa no había una camisa, no había unos zapatos nuevos que sentías que no podías vivir sin ellos y eso me pasa mucho a mí y después dices en un minuto se desactualizó pasó de moda, ¿no? después de que lo compraste ya no sirve, literalmente solo querías quitarte el deseo de comprar algo primero lo primero, la filosofía de aprender a simplificar eso preguntarte y aquí está esa fue la pregunta que me gustó menos cosas es igual a menos estrés menos cosas es igual a más libertad y la fórmula para tener y vivir con menos cosas no me refiero a con menos dinero con menos éxito con menos felicidad sino con menos cosas materiales y también en tu mente con menos ideas porque mientras menos cosas hayan en tu mente más facilidad para llevarlas a cabo vas a tener entonces menos cosas es igual a más estrés a menos estrés a más libertad y también la fórmula para tener menos en tu mente es preguntarte ¿por qué? ¿por qué voy a comprar esta nueva camisa? ¿por qué voy a comprar nuevo carro? ¿cuál es la causa de que compre estos recuerdos? estos cuadros estos X, Y, Z y si realmente encuentro una razón válida de utilidad en mi vida para ello entonces lo compro si no, no tengo por qué comprarlo ¿por qué seguir acumulando cosas? de hecho había un lugar en donde yo le llamaba que tenían un cuarto que era una habitación pues y solo la utilizaban literalmente para guardar cosas viejas no hagas eso porque eso ofusca tu vida confunde tu vida para guardar papeles viejos para guardar un montón de cosas hasta la computadora la tienen así hoy en día ¿cómo simplificamos nuestra vida? es algo muy interesante y utilizan este método que le llaman Streamline son básicamente las iniciales o las siglas de esa palabra Streamline y te los voy a dar a continuación los tips presta mucha atención e implementalos tanto en tu vida física quiero decir para organizar tu casa tu oficina tu sala tu comedor tu habitación como para organizar tus ideas tus negocios tus proyectos tus planes y tus sueños muy efectivo primero la S de Streamline siempre hay que volver a empezar cada vez que quieras organizar algo hazlo desde cero la mejor pregunta no es ¿qué voy a conservar? esa es la mejor pregunta ¿qué voy a conservar? no ¿qué voy a tirar? porque cuando tú dices ¿qué voy a tirar? no, esto es bonito esto también lo quiero esto también lo quiero y finalmente tú dices voy a organizar mis cosas y te quedas con todo sino al contrario más bien di esto es importante esto es importante esto es importante lo demás se va a la basura así de sencillo el siguiente elemento trasto, tesoro y traspaso le llama trasto, tesoro y traspaso quiere decir que hay tres cosas que puedes hacer con las cosas en tu vida con tus ideas proyectos pensamientos personas y con tus cosas físicas ¿no? con tu ropa con la basura que tienes en tu casa muchas veces uno es trasto quiere decir todo lo que está y no sirve para nada ni siquiera para adornar ni siquiera lo uso etcétera el otro es tesoro sí, algo importante algo que me es útil o tiene un valor emocional o es importante que sí lo tenga y el otro es traspaso se lo puedo obsequiar a alguien si no me sirve a mí puedo tirar las cosas puedo pasárselas a alguien más o puedo conservarlas la idea es tratar de conservar la menor cantidad de cosas con cosas me refiero una vez más a personas cosas materiales e ideas para ser más productivo ¿qué más? la razón de ser de cada cosa también importantísimo siempre que vas a ordenar algo en tu vida necesitas conocer la razón de ser ¿por qué tengo esto? ¿por qué esto otro? ¿por qué esto otro? y entonces es más fácil saber con qué cosas te quedas y con qué cosas no te quedas el siguiente elemento en cada lugar cada cosa y cada cosa en su lugar esto es definitivo es un gran problema sobre todo en el ámbito físico cuando no sabes en dónde pusiste todas tus cosas ¿por qué? porque no les tienes un lugar asignado físicamente asígnales un lugar a todas tus cosas aquí van los zapatos aquí va la ropa aquí van los papeles de esto aquí va la computadora aquí está todo lo que haces siempre asígnalo de esta manera de tal manera que tengas mucho más orden ¿qué más? ah esto esto es lo peor las superficies dice aparta todo de las superficies en las superficies no se ponen las cosas y ese es el mayor problema físico que hay hey voy caminando y vengo con mis zapatos y me los quito y los dejo por ahí o voy caminando y llevo este libro y lo pongo ahí en algún lugar o voy caminando y llevo mi computadora y la dejo por ahí todo queda por ahí por ahí por ahí y después veo que hay un desastre absoluto siempre más bien nunca pongas nada y dejes las cosas por ahí siempre llévalas a donde lo tienes organizado ¿qué más? los módulos pon las cosas por módulos tú ya sabes como te dije hace un momento en un lado van los zapatos en otro va la ropa en otro va X en otro va todas las cosas de tal manera que puedas organizar mucho más tus cosas físicas límites también importantísimo los límites son el secreto para la organización saber hasta dónde puedes tener cierta cantidad de cosas hasta dónde no puedes tener por ejemplo en mi caso de los libros que ves que tengo muchos libros físicos impresos te imaginarás leo uno por día no todos son impresos pero tengo un lugar especial en donde pongo todos los libros de tal manera que yo sé que ahí van los libros y que hay un límite para ellos y si no pues pondré otro lugar pero si no imagínate tendría libros por aquí libros por allá todo por todos lados ¿no? de la misma manera papeles de la misma manera computadoras de la misma manera celulares de la misma manera cables hoy en día que estamos en el mundo de la tecnología es una locura eso de los cables etcétera módulos y límites intercambio fundamental eso es algo que yo empecé a implementar desde es magia es magia la verdad es la ropa por ejemplo para mí es un problema grande en respecto a la organización porque tú dices hey quiero más quiero otra quiero otra quiero otra quiero otra y al final tienes demasiado y un secreto es entra uno y sale uno hey te compraste una nueva camisa perfecto vamos a revisar todas las camisas que ya no funcionan y esas vamos para afuera hey tienes unos nuevos zapatos perfecto vamos a revisar todos los zapatos que ya no funcionan que tengo 5 años sin ponérmelos y vamos para afuera etcétera etcétera de tal manera que simplifiques tu vida lo mismo como te digo que lo implementes con tus ideas cuáles cosas aún valen la pena y cuáles cosas ya no valen la pena seguir pensando en ellos seguirlos teniendo como proyectos de verdad hay personas que dicen hey mi proyecto de vida incluye esto y esto y esto y uno de ellos era ir al kindergarten y eso ya pasó hace 50 hace 20 años me entiendes ya no tiene sentido algunas ideas en tu vida vas desechándolas también esto importantísimo nada de ser permisivo restringes y tú poco a poco vas diciendo ah bueno me quito los zapatos y los dejo aquí si alguna vez has entrado a la casa de algún japonés o algo por el estilo sabrás que ellos no son nada permisivos restringen las cosas se ponen donde se ponen en todo momento de la misma manera te invito a que tú actúes si llegas a tu casa y dices bueno por hoy voy a dejar la taza de café aquí no no y no o en tu vida personal tus ideas imagínate que organizaste que todos los días vas a hacer ejercicio y dices no por hoy no voy a hacer ejercicio por hoy por hoy y nunca lo haces nunca lo vuelves a hacer más entonces organízate bien planea bien pero restringe lo que ya planeaste las reglas que pones para organizar tus cosas en tu vida restríngelas sé muy rígido con esto y el último elemento el mantenimiento diario definitivamente todos los días consciente de las cosas que ya organizaste de las cosas que arreglaste en tu vida física como te digo o en tu vida de proyectos y de ideas realmente aunque pensé en un principio que era un libro bastante simplista menos es más pero me di cuenta que es muy interesante sobre todo aplicándolo a ambas facetas el mundo físico los proyectos y por otro lado las ideas las cosas computadoras y papeles y por otro lado tus planes a futuro como organizas todo eso realmente muy importante muy interesante te recomiendo leer algo como eso o implementar los consejos que te acabo de dar nos vemos en un próximo episodio chicos y chicas mi nombre es Gabriel Blanco déjame comentarios para saber que otro tipo de videos te gustaría que te compartiera comparte este video si te ha gustado y nos vemos muy pronto suscríbete a nuestros canales mi nombre es Gabriel Blanco Música Música ¡Suscríbete!